Bueno, mi querido amigo William Pinto de Willy Supplies está con nosotros, bienvenido. Gracias. Otra de las personas que me dice, wow, no te conocí. No, no lo conocí. No, no lo conocí. Cambio total. ¿Qué es eso? Sí, sí. Él no sabía cómo reaccionar. Sí, yo estoy acostumbrado a ver, puedo decirlo, acostumbrado a ver a todas conchufladas y todas con chan. Es verdad, yo hablo de conchuflada, Willy, yo no lo digo. Todos, la verdad, yo creo que trabajo también. Exacto, exacto. Él me dice, pero no estás desconchuflada hoy. ¿Quién es eso? Así que andamos bien. Pero Willy, yo te conozco, tenemos una amistad desde hace muchísimos años. Quiero que todo el mundo sepa de dónde es que nace Willy Appliances. ¿Cómo tú llegaste aquí a los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los retos? Háblame de ti, háblame de tu vida. Bueno, ¿cómo llegué? Llegué mojado. Llegué mojado ilegalmente en el 94 y mi primer trabajo fue de panadero. Bueno, fue lavando ollas en realidad. Y yo lavando ollas a los seis meses yo corría una panadería. Ya aprendí, lo que iba a aprender, lo iba a aprender de entrada. Y gracias a Dios creo que tenía la mente joven y uno como que puede abrirse campo en ese estilo. Tenía dos trabajos de día y de noche. Trabajaba, me recuerdo yo aproximadamente 20 horas al día. Y sí, ha sido duro. 20 horas al día, eso no se incluye el trabajo de llegar al tiempo, el lapso de tiempo que te tomas y trabajas 20 horas. Ir a tu casa a dormir y volver a salir, que te vienes durmiendo como unas tres. Yo venía y cargaba mi mochila de ropa prácticamente para irme a bañar y salía. A los tres meses de estar acá yo tenía mi carro. Al año yo tenía, ya le había comprado a mis papás un terreno, ya pasé a su casa, había mandado un carro. Yo venía a lo que vine. Pero... Me casé, tuve mis hijos y uno como que dice, espérate, este país es para mí. Entonces ya que yo me quedé, yo dije, pues vamos a ver qué hacemos. En el 2004 yo tenía una compañía de... Había una compañía de trailers y me fue bien. Debe ir los trailers, los camiones. Los camiones y jalando cargas para todo Estados Unidos. En el 2008 la cosa se puso fea con el combustible y yo me pasé a trabajar a P.C. Richards. Trabajando a P.C. Richards yo tiraba muchas neveras todos los días. Porque yo hacía la entrega de neveras y las viejas las iba a tirar una chatarra. Pero un día yo estudiando algo en voces para arreglar aire acondicionado, me di cuenta las similitudes que había entre una nevera y un aire acondicionado. Y yo digo, espérate, yo tiro todas estas neveras todos los días. ¿Qué tal si las arreglo y las vendo? El siguiente día yo me llevé cinco neveras para la casa en una trailita que tenía y arreglé tres. Y le dije a mi esposa, yo limpia esas neveras y las ponemos en craigless. El mismo día se vendieron a 125 dólares. O sea, que la basura de uno es el tesoro del otro. Y estudiando en voces fue que cogiste la idea de que el aire acondicionado pudiera... Era todo, pero la nevera era todo más chiquito. O sea, el compresor aquí era más pequeñito. Pero yo me puse, espérate, esto me lo aprendí. Yo en tres meses que estuve en la escuela me aprendí todo esto. Y dicen que la mente es como un paracaídas. No funciona de nada si no se abre. Y yo creo que yo logré abrir mi mente a eso. Y ya no eran tres neveras, no, que eran diez, quince neveras al día. Y yo llegaba... Y mi pobre mujer limpiando todas las neveras. Lavando en la casa, exactamente. Se ponía un sombrero así como de... Salud. Yo ya tengo un sombrerito de la Bruja de 71. Un sombrero de mi casa. En el patio de mi casa. Gracias a Dios tenía un parqueo bien grande. Y era fuerte porque llegó un punto que yo tenía noventa, cien, ciento cincuenta neveras en el parqueo. Y la gente empezó a llamarme Little Sears. Little Sears. Y me decía la gente, oye, ¿no vende la estufa? Y yo decía, oye, ¿cómo se arregla una estufa? Y empecé a quemar la casa. Yo botaba la luz, agarraba fuego, me quemaba el pelo. Lavadoras, empecé a trabajar con lavadoras. Mi esposa lavaba la ropa en la lavadora que yo llevaba. Y me decía, la máquina no funciona. Y decía, espérate, voy a armar la máquina, volver a... Eche más ropa, eche más ropa. Y gracias a Dios una cosa jugando a la otra. Cuando yo vine a ver yo, gracias a Dios, y vendía yo una cantidad ya de productos de la casa. O sea, que empezaste con la nevera. La nevera, sí. La nevera fue lo que me dio el mercado a mí. Y había mucha necesidad en ese tiempo. Estamos hablando en el 2008, cuando la gente, 2009, que la recesión, la gente no tenía para comprar nada. Y cuando yo puse la nevera a 125, 150 dólares, que aún sigue siendo el mismo precio, la gente llegaba y gracias a Dios nunca me rebotó algo. Nunca me dijeron, ¿sabes qué tal nos sirve? Ni nada. Gracias a Dios pasaba en la noche. Yo salía con mi hijo, que tenía como ocho años en ese tiempo, a hacer deliveries. Entonces, ¿dónde hacían los deliveries? Porque estamos hablando de que él llegó, trabajaba... Yo todavía trabajaba en la compañía, sí. Pero antes de eso estaba, vamos a retroceder. Trabajabas en la cocina. Ajá. En la panadería. En la panadería. Allí y luego trabajaba las 20 horas y luego terminaste trabajando en PC Richard. Y de ahí es que surge la idea. La idea de... Debiendo que algo... Debiendo que algo... Para que ustedes vean que a veces nosotros nos ponemos a pensar en que, ay, la vida me va mal, ay, no tengo la oportunidad, ay, no tengo esto. Sí, yo creo que es como dice el dicho, si tienes limones, apenas tienes limonada. Yo creo que yo me aproveché del momento y ese pequeñito jeep, ¿cómo se dice jeep en español? Como eso que yo pensé hacer como por al lado, llegó a ser una empresa que ahora... Sí, el hobby, el hobby de uno. Tengo la tienda más grande de lo que es el noreste de Estados Unidos en productos electrodomésticos. Y usted puede ir a una tienda y va a haber mil cafeteras, pero lo que usted va a ver en mi tienda son dos mil, tres mil neveras o estufas. O sea que son... Y... ¿Y cuáles son algunas de las dificultades que enfrentaste cuando estabas montando a tu hijo de ocho años en el carro para poder transportar el estilo de libre? Sí, era una de las dificultades que tengo es de que yo tengo fractura de la espalda. Y me tocaba a mí, pues, hacerlo. O sea, tenía que pasar el dolor, dar desde la espalda, llevar a mi hijo pequeño a hacer de libre hasta un segundo piso. Y él, lo bueno que lo había entrenado de chiquito y ahora es el vicepresidente de la compañía. Y era duro para meterlos, embulcar a mi familia. Hay una foto que yo tengo de mi niña, la pequeña, limpiando una nevera. Y ella está dentro de la nevera. Y ella está dentro de la nevera. Ella está dentro de la nevera limpiando porque todo el mundo... Era algo familiar. Es su familiar. Es algo familiar todavía. Es algo familiar. Y yo he visto que en estas historias de éxito, de perseguir el sueño americano, la constante es que se vuelve un sueño de familia. Un sueño familiar. No es una persona trabajando por él, sino toda la familia entera. Como tú dices, tu niño te ayudaba, tu esposa limpiaba al principio, tu niña también lavaba la nevera. Todo el mundo trabajó. Todo el mundo trabajó en lo que es Willy's Appliance. Estamos hablando que yo todavía tenía el trabajo en Pierce & Richard cuando tenía el negocio hasta tres años después, que yo llegué a un punto que ya no podía. O sea, yo todavía iba a trabajar allá en la mañana yo para conseguir mis productos. Y me venía en la tarde, arreglaba lo mío, a la noche hacía los deliveries. Ha sido un trabajo constante. Y yo me ven aquí cansado. Sobre todo, hay veces que uno no duerme, a veces uno no descansa. Pero trabaja para uno. Pero trabaja para uno. Entonces, llegó un punto donde yo tuve que retirarme de allá y meterle fuerza a mi trabajo. Dos años atrás empecé a tratar con lo que es mi propia marca. Este año ya acaba de llegar la primera mercadería. Y poquito a poco vamos abriendo más diferentes mercados. Y otra cosa que vamos viendo, Selena, es que, como él dice, uno no puede decir voy a hacer esto y lo haces y ya y te va a salir todo fácil. Él no dejó su trabajo que pagaba los biles por la idea hasta que la idea se volvió el trabajo que pagaba los biles. Y ese es el consejo que yo le doy a todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo empecé en la radio, yo tenía dos trabajos y trabajaba por el tango en la radio. Y la gente dice, no, esto es fácil. Y yo, no, yo trabajaba como paralegal. Soy la peor paralegal del planeta. ¿Para legal? Para legal, imagínate. Para legal, trabajé en Mandy, odio las tiendas por departamento. Pero uno hacía lo que tenía que hacer para poder hacer lo que uno quería. Selena. Lo que yo quiero saber es que usted comenzó con refrigeradoras. Ahora, ¿cuál es la variedad que tiene? De todo. Ahí sí que antes nosotros empezamos a reconstruir. Yo empecé reconstruyendo, yo soy hojalatero. Yo empecé reconstruyendo neveras. Ella las ha visto, las hago ver de viejitas a nuevas. Tengo todos los productos de Google en casa. Yo aprendí a hacer de todo. Mis muchachos aprendieron. Yo me lo enseñé, cada quien fue aprendiendo su vuelta ahí. Hoy tengo mecánicos y unos muchachos bien buenos para reparar. Pero esa es una parte de lo que vendemos. Ahora yo tengo compañías como la Whirlpool, como la Yee, como la Electrolux, que me llegan a dejar las camionadas de productos que solo tienen golpecitos, que tal vez serán algo mínimo. Sí, es un scratch and then. Yo tengo una. Es un scratch and then, pero no son daños. Y la gente cuando ven ese producto que vale 40, 50% menos de lo que vale en una tienda de cadena, por no mencionar nombres, la gente lo compra. Y eso es lo que ahora estamos haciendo. O sea, producto nuevo, producto, ahí sí que como lo que usted quiera gastar. Y si ustedes tienen algún tipo de pregunta, por favor, pregunten, para eso están los comentarios. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Quizá usted tiene un sueño y este caballero lleva trabajando desde 1994 para estar en el día de hoy donde está. Así que si usted tiene cualquier pregunta sobre eso, sobre las estufas, las lavadoras, las secadoras, puede preguntarle a Willy, ya que me han llegado comentarios a mi página personal preguntándome qué tiene la lavadora rota, qué tiene esto, qué tiene lo otro. Yo de verdad no sé. Así que aquí está el experto. Algo muy bonito es de que ahora nosotros tenemos ya distribuidores en Puerto Rico, en Juncos, por ejemplo, está Marques Enceres allá, tenemos gente en Chihuahua, México, tenemos gente en San Pedro Sula, Honduras, y mi sueño siempre ha sido, y creo que este año o el otro año lo logro, es abrir un par de tiendas en mi país, que es Guatemala, y sería el mismo producto de acá, lo mellaría yo para allá. Ya estamos mandando. Sí, porque ya está en Puerto Rico, está en México. Sí, ahora estamos exportando, tengo distribuidores en la Florida, estamos hablando de que yo antes vendía una, dos, tres neveras al día, ahora vendemos nosotros una cantidad ya por mayor. Y el salón ha crecido desde cuando nosotros somos años ya de amistad, y he visto cómo ha cambiado el salón. ¿Por qué tú tratas a tus empleados como tu familia? Porque también he visto que el servicio de ellos es ejemplar, pero tú sabes cuando un empleado no está contento en su trabajo, a cuando sí lo está. Yo de la manera que lo miro es que los muchachos que están conmigo, yo sé que ellos me aprecian a mí, no me ven como un jefe patán, como en muchos casos dicen, voy a trabajar. Yo he visto a los muchachos hacer una reparación o un servicio o algo, y ellos lo hacen como que si fuera para ellos, como para la mamá, como para la esposa, y es algo que yo les enseñé a ellos. No hagan algo solo por hacerlo así, como decimos nosotros, con las patas. Con las piezas. O sea, no hacerlo con las patas porque el cuerpo va a salir del paso. No, sino que ellos lo hacen. Hasta que de las cinco. Claro, ellos hacen las cosas como que van a ser como para uso de la familia de ellos, y a mí me gusta eso porque procesamos, qué sé yo, 100, 200 piezas al día, pero lo procesan con una calidad que a mí me gusta. El producto puede que se dañe en algún punto, no necesariamente es problema de la compañía. A veces como se usa también, hay que variar, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay una de las cosas que yo no sabía que cuando compré mi secadora y lavadora hace dos años y medio, Willy me dice, no me vayas a, así mismo me lo dijo, no me vayas a meter el detergente que no es el H, porque si le metes el H, porque si le metes el H, Ana, te lo estoy diciendo, la vas a fastidiar, pero así como si fuera mi copa, diciéndome, la vas a fastidiar. De ahí toda la vida me paso mirando cuando voy a comprar los detergentes, mire los que están en el que se hace así, pero no compro los que dicen el H para que no se me vaya a dañar la lavadora. Sí, es cuestión, nosotros hablamos de educar a la gente, le damos un folleto con instrucciones de cómo usar el producto, mucha gente solo lo dobla, lo mete al carro, pero es bueno que lo lean, es muy bueno. Otra cosa que también quiero aprovechar, ya que estoy en la cámara, es que mucha gente pregunta, ¿por qué hacer hasta Mastic? La tienda de Mastic. Ok. Esa tienda se abrió para un propósito que la gente ya no conociera. Mi sueño era tener la de Japa mucho más grande, porque aquello solo servía como un puente. La gente solo iba y querían ver, la gente quería ver 100 lavadoras para comprar una. Y ahora ven 200 y todavía a veces dicen, porque entre más miran, más se complican. Sí, porque la de Mastic era más como un showroom, pero no era suficientemente grande. Y la gente, el cliente pasaba trabajo doble, porque iban a Mastic y quizás la lavadora o secadora o la estufa que quería se encontraba en Japa y terminaban yendo a Japa. Sí, siempre pasaba lo mismo, sí. Porque ahora está más grande. Y la única razón por la que yo les puedo dar este dato es porque yo hice eso. Mastic me quedaba más cerca, fui a Mastic y terminé yendo a Japa. Así es. Vamos repito con las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sonia Morales dice saludos. Wilson Mercado, saludos desde Filadelfia. Y también aquí nos están preguntando que, ¿cuál diría usted que son las claves del éxito? Las claves del éxito yo creo que es, usted puede tratar de hacer algo y la gente ve una derrota y se tiran y se caen. Yo vi las derrotas y yo continué. Es como cuando un niño está aprendiendo a caminar, se cae y vuelve a pararse. Yo creo que uno puede darse por vencido uno. Siempre uno llega a un punto donde uno dice, ¿sabes qué? Yo todavía estoy en ese stage. En ese estado. Estamos todavía llegando a ese nivel. De que yo quiero todavía, siento como que vamos todavía, me falta todavía como un 150% para llegar todavía donde quiero llegar. Lo que quiero decir es que va siendo exitoso, pero la meta se sigue aplazando. Vienen más metas que se vienen metiendo en el camino. Yo todavía no he abarcado lo que yo quiero abarcar. El sueño crece. Mi sueño es que mi producto, mis marcas, mis estufas, lo que yo mande a fabricar bajo mi nombre se distribuyan en todos Estados Unidos y eso va a llegar un día y hasta que eso no llegue yo sé que no voy a dormir. Pero ya llegamos porque ya alguien, y no es tan solo señoras y señores, Willy ha tenido su jornada, su journey hacia el éxito y ya que ha llegado al éxito, aunque él dice que todavía le falta, pero yo lo considero un ejemplo del sueño americano, él también regresa a su país natal y regresa trayéndole amor, cariño, ayuda y cosas a los niños. Y a él, él lo hizo sin publicarlo, sin promocionarlo, sin ponerlo en su página de Willy's Applain. Él lo hizo como William Pinto que vivía aquí y fue para allá y ayudó a los niños de su país. Háblanos sobre eso. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que llegó alguien a mi país y, perdón, eso me trae muchos recuerdos, y alguien llegó, llegó una persona a Estados Unidos y llegó carritos, como así de tamaño, y cuando yo fué... Los Hallways. Y yo fui con mi hermano a recoger un carrito y yo iba corriendo para la casa con el carrito, ese carrito yo lo cuidaba tanto que había un palo de mango en mi casa y nosotros hacíamos cuevitas ahí en el palo de mango. Y yo dije, algún día voy a tener dinero y voy a regresar a este país. Cuando yo fui la primera vez a Guatemala, dije, yo voy a llevar una camionada de juguetes. Y este año que pasó lo hice y regresé a mi pueblo donde yo crecí. ¿De dónde? ¿Cómo se llama el pueblo? Se llama Campo Nuevo, ese lugar. ¿Campo Nuevo, Guatemala? En Guatemala, sí. Fui donde mi mamá vive ahora, que es parte de Chiquimula, y fuimos a muchos, a muchos áreas como villages. Y la gente no se esperaba allá, yo anuncié que iba allí, por ejemplo, y la gente no se esperaba que tal vez llegáramos con... No eran caritos, chiquitos, ya yo llevé más... Ya no, tus grandecitos, juguete, yo los viejos. Llevé las muñequitas, las barbies, todo, y fue una cosa increíble porque camino a una aldea, yo vi unos niños en un cerco de alambre, bien pobrecitos, y yo paré y les dimos regalos y todo. Y solo vi como cuatro, cinco, de regreso el lugar estaba isolado. Estaba, de regreso, cuando yo iba, yo en la polvazón de los carros que llevábamos, yo vi un grupo de niños parados. Esperando. Y yo paré, esos niños fueron a encontrar los demás niños. Claro. Y estaban, había como doce niños esperando, sabían que teníamos que volver por ese camino. Y sabían, esto es una entrada y una salida, vamos a pararnos aquí, que él va a parar, nos va a dar juguetes. Exactamente. Llegó Santa Claus. Y camino para... Yo paré y yo me acuerdo que ya me llevaba juguetes yo y abrí el sillón de atrás, y ahí llevaba a unos y los niños corriendo y todo. Y decía, espérenme, ya no llevo muchos, ya no llevo muchos. Entonces, ahí me tocó a mí más que sacar lo que andaba de cash y decirles, a ver qué, cómprense esto, cómprense aquello. Ahí como que dije, yo, ¿sabe qué? Vos terminás con el cash que ando. Continué al siguiente, pero lo mismo pasó, la gente estaba esperando y seguimos haciendo eso. Y yo digo, al llegar a Estados Unidos yo me repongo, yo vendo neveras. Exacto. Pero que, ¿cómo se sintió el poder ir a Guatemala y poder darle un poquito para atrás a los niños? Es muy satisfactorio y lo quisiera hacer, no sé si este año me permite a Dios, pero lo quiero volver a hacer y lo quiero hacer en diez veces más grande. O sea, yo creo que el dinero no es nada, se vuelve a hacer. Yo rico no soy, ni quiero serlo. Pero yo creo que es por eso que papá Dios te bendice tanto, Willy, porque tienes un corazón muy generoso. Sí, entonces... Yo quiero preguntarle, aparte de su familia, ¿qué lo motiva y qué le puede decir a nuestros hispanos que nos están viendo para que sigan ese sueño, no? Que le echen ganas, vea, yo digo que hay gente que viene y, un ejemplo, por ejemplo, alguien está cortando grama. No se conforme con cortar la grama, confórmese o trate de un día tener su propia compañía, de ir y coger esa casa. Si usted trabaja en un restaurante, abra su restaurante y cuando lo haga, no lo haga, no abra un restaurante con dos mesas. Háganlo en grande, póngale veinte, o sea, piensen en grande, es lo que yo quiero hacer. O sea, yo lo que le digo a la gente es de que si yo me hubiera conformado con vender dos neveras en mi casa, aún estuviera vendiendo las dos neveras en mi casa. Y todavía estuviera tirando los dos, la niña todavía estuviera limpiando, pero lo importante es de pensar, o sea, de pensar un poquito, de abrir la mente un poquito más y no tener miedo a las cosas. Uno no sabe nunca de dónde Dios lo va a llevar a uno, o sea, y eso es lo que... Y es verdad, como decía mi mamá, tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida, tú quieres ser vendedor de hot dog, pues encárgate de que sea el mejor carrito de hot dog que haya en todos lados. Cuando yo a mi hija le preguntaba, a la hija más grande, le preguntaba yo qué quería hacer cuando yo era grande y ella decía que quería trabajar en Walmart. Ella no es que quería trabajar en Walmart, sino que ella miraba que las muchachas trabajan en Cash Racer, y ella quizás quería hacer algo así, entonces ahora que le pregunto, se ríe nada más. Y no, pues tú sabes que tú vas a tener la próxima versión de empresa de Walmart. Cuidado, cuidado. Es muy grande la competencia, tengo mucha competencia, yo creo que en precios no hay nadie que me compita. Y por eso, eso ahora te voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia tuya entre ir a una compañía grande? Primero que nada, el dinero se queda con nosotros, se queda con los hispanos. ¿Se le cuenta la nevera que le dije que ahora bota agua caliente? Ajá. No, hay neveras que botan agua fría, ahora esa nevera bota agua caliente también, o sea, usted quiere hacer un café, lo hace ahí. ¿A dónde llega la vacancia? Yo no, yo sabía que yo era vaga, pero digo, mira. ¿Cómo una nevera bota agua caliente? Bueno, hay una nevera también que tiene cámara adentro y todo usted puede ver en su teléfono. Sí, sí, que está bien sucia, no estoy diciendo, pero no, límpiame. Puede ver usted en su teléfono si en la nevera le falta comida o qué, bueno, está en un supermercado, eso es para vagos en realidad, si hablemos lo que es. Bueno, la nevera... Y no solté a ver. A ella le gusta una que se toca y se prende la luz y usted ve para adentro. Esa no me gusta, porque lo que pasa es que se ve que se ensucia más rápido. Todo lo bonito se ensucia. Bueno, esa nevera que... Esa nevera que está así... Sí, que tú lo puedes mirar desde la sala, lo sucia que está adentro. Todo eso es producto que uno quiere. Yo quiero ver que lo que más la tecnología va avanzando, ¿me entiendes? Yo antes decía, yo vendía neveras de 150 dólares y todavía las vendo, pero yo veo que la gente lo que quieren es ver cosas más sofisticadas. Vendí una estufa y las tengo a vez en cuando, una Samsung que usted le... Tiene una aplicación en el teléfono y le marca a la estufa para que la estufa del horno se prenda a 350 grados cuando usted viene saliendo de su trabajo. O sea, está dando usted... Para que ya usted puede dejar la comida y llega por la mañana. Cuando usted llega a su casa ya está... Está calientita la comida. Especialmente si usted tiene un marido como el mío que le explica siete veces cómo prender la estufa y todavía no sabe hacer y la comida que da media truja. Un botoncito nada más, hay que hacerle a la vuelta. Yo vendo lavadoras básicas porque la gente ahora las cosas nuevas no las saben utilizar, ¿sabe usted eso? Y es un mercado tremendo que hay. Yo no sé utilizar mi celular, Willy, con calma, con calma. Entonces la gente quiere algo nada más que solamente le jale un botoncito y aprenda. Ahora las cosas nuevas vienen ahora, las lavadoras vienen con touchscreen, cuantas cosas y... Tiene que saber usted usar este... Jairo quiere esa estufa, la que se prende sola y la de la nevera también, Jairo. Oye, pero no... Y señoras y señores, no es por hablar, pero cuando fui a donde Willy, las muchachas que me atendieron, me atendieron muy bien. Y no te venden por vender. A veces tú vas a estas tiendas porque he ido y te tratan de vender por encima. Tú le dices que tienes un presupuesto. Y ellos como quieran, te quieren vender más caro por su comisión. Willy no, porque yo le pongo mi secadora y lavadora, la lavadora y secadora como ejemplo, porque yo quería la LG, la front loader, ¿verdad? ¿Ese qué se llama? Sí, la LG. La que se carga al frente para no tener que subir y bajar y todas esas cosas. Anyway, y tenía pedestal. Pues yo la vi, wow, y la vi en la televisión y la vi en roja. Yo dije, me enamoré. Y él me dice, ¿para qué tú quieres eso? ¿Para qué tú quieres una roja si tú la vas a tener en el sótano, muchachita de Dios? Llévate la boca que te sale más barata. Y yo, oye, sí, es verdad. Me ayudó para que más barata. Y no se ensucia mucho. Y no se ensucia y me funciona fenomenal. Eso sí, le tengo que meter la cápsula que le corresponde. Cada tres meses le decía. Pero, ¿para qué pagar 1,500, 2,000 dólares, 2,500 dólares por inseres cuando los consiguen los mismos en Willy's Appliances a una fracción del precio? Y también extendieron su garantía. Su garantía antes era de tres meses. O sea, pusimos de un mes, tres meses, seis meses, ahora más por el año. Y la respuesta, pero no le terminé de responder la respuesta de ello. ¿Por qué la gente va donde mí? Si esa nevera ahorita en el mercado vale 2,799 dólares, yo la tengo a 1,800. Eso es 1,000 dólares menos. La misma nevera que usted va a comprar en caja, se la doy yo sin caja, por 1,000 pesos menos. ¿Quién no va a querer eso? ¿Quién no? Y no tiene nada dañado. Y la gente dirá, no pesa nevera muy cara. No, si usted quiere una nevera de 140, 139 dólares, ahí están. O sea, va a ser blanquita. ¿Dónde lo pueden encontrar? Para la gente que no sabe dónde está. Bueno, usted solo ponga Willy's Appliances, si nos está viendo usted aquí, porque le gusta la tecnología. Claro. Ponga Willy's Appliances en Google y ahí le sale. Y en Facebook también, está aquí en la parte de abajo también. En Instagram, estamos en Jhapac, para los que conocen la zona de Long Island, y estamos en la cinta asfáltica de la 495. Ahí sí que no tiene dónde perderse, estamos en la mera orillita. En la 1785 Express Drive, no. ¡Eh, ya se la memorizó! ¡Eh, ya se la memorizó!